En Dios, sucedió algo extraño allá en la entrada a Copán, en el occidente del país. El periodista Gerson Guzmán nos informaba ayer tarde y noche de una lluvia de granizos. Y le preguntaba yo a Gerson Guzmán, ¿y de qué tamaño? Muchos grandes eran más grandes que un maule, una marola, me dijo. Un maule. Los granizos fueron grandes. Cayó granizos allá en la entrada a Copán y provocó esto, mire. Así es. La parte de la estructura de la fachada principal y un puente aéreo adyacente se dieron ante la fuerza de la lluvia que también se generó ahí en el sector de la entrada a Copán, alcanzando también a este vehículo turismo que se encontraba estacionado en este establecimiento que fue uno de los afectados. Además, viviendas que también resultaron afectadas. Una fuerte tormenta cayó ayer en el sector de la entrada en Nueva Arcadia, Copán, donde también se registraron estas lluvias de granizo. Los pobladores hicieron circular videos porque poco común en esa zona. Y ayer se registraron varios daños, viviendas y sobre todo este centro comercial que fue el que se llevó la peor parte en ese sector de la entrada a Copán. Por lo fuerte, vientos. Vientos y granizo. Sí. Y granizo, granizo, granizo. Pero también seguimos, se ha nombrado una nueva autoridad en el catolicismo. El Vaticano, el Papa ha nombrado...